Pierre, ¿cómo estás? Pues me puedes contar cómo te sientes de estrenar ya esta película. Pues estoy muy contento, tengo muchas ganas de verla porque no la he visto. La verdad fue un proyecto que ya se hizo hace bastante, entonces pues estoy muy contento de ver el resultado, ver qué tal quedó, me da mucho gusto estar aquí hoy. ¿Qué reto representó para ti trabajar con una de las máximas estrellas de la televisión que es Verónica Castro? No, pues para mí fue un gran honor poder ser parte de este elenco con gente tan reconocida y pues nada, gratitud, simplemente, muy agradecido. ¿Cómo fue ella contigo? ¿Cómo trabajaste con ella? ¿Qué te decía? Pues ella es increíble, la verdad mi personaje solo tiene una escena con ella, mi personaje juega más con el personaje de Natasha, entonces ese día que la conocí, y el poco tiempo que estuve con ella es una señora increíble, hermosa, una artista, entonces pues nada, mucha admiración. Oye Pierre, quiero preguntarte, ¿te sumarás a la lista de actores juveniles que ya pues se lanzaron a esta onda del OnlyFans? Pues, la verdad, no está en mis planes, tengo amigos que están en OnlyFans y que es increíble y generan un contenido increíble, pero la verdad, pues no, a mí no me llama la atención, no sé si me siento tan seguro para hacerlo, pero pues digo, eso va a existir siempre y la verdad, es padrísimo también que existan muchas formas de comunicarse y mostrarse y demás y pues, mucho respeto a la gente que lo hace. Y en ese sentido, ¿a ti nunca te ha pasado que de pronto, pues mandes una foto o que por error hayas mandado el pack, como dicen, y dices, no, y ande por ahí? Pues espero que no, así que lo tenga en mi cabeza, no, la verdad, pues creo que, no sé, no suelo darle mucha importancia a ese tipo de cosas. ¿Qué más viene para ti después de esto? Empiezo la siguiente semana a filmar una película de Netflix con Memo Villegas y Yalitza Paricio que se llama La Gran Seducción, vamos a estar filmando de aquí a noviembre y pues, posteriormente, el siguiente año, saldrá la película en la plataforma de Netflix. Hola, yo soy Pierre, los quiero invitar a que vengan al estreno de Cuando Sea Joven en sus cines favoritos. ¡Vengan!